Yo soy María Alsina, oncóloga médica, trabajo en el Instituto de Oncología de Vallebrón y se presentan aquí en ESMO los resultados del análisis de calidad de vida del estudio Keynote 062. Como sabéis, este estudio era un estudio fase 3 que randomizaba a los pacientes a efectos de cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica a recibir inmunoterapia versus quimioterapia versus la combinación, la inmunoterapia con pembrolizumab. El estudio seleccionaba a los pacientes en base a la expresión de PD-L1, 1 o superior a 1, y demostró que el brazo de pacientes que recibían pembrolizumab, en cuanto a la eficacia en términos de supervivencia, era no inferior al brazo de los pacientes que recibían quimioterapia. Y esta ganancia clínicamente parece superior en aquellos pacientes con una mayor expresión de PD-L1. En este congreso ESMO lo que hacemos es presentar los resultados de calidad de vida de este estudio y lo que vemos es que la calidad de vida se mantiene igual en los dos brazos e incluso hay ciertos aspectos, como podrían ser las náuseas y los vómitos, que parece que se controlan mejor entre los pacientes que reciben pembrolizumab y no los que reciben quimioterapia. Creo que este estudio es muy importante en cuanto al cáncer gástrico porque es la primera vez que podemos decir que con una terapia que no es quimioterapia y sus efectos secundarios podemos obtener los mismos resultados y vemos que la calidad de vida se mantiene. O sea que yo creo que tenemos que empezar a plantearnos un cambio en el manejo de los pacientes con cáncer gástrico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.